hola bienvenido a este su canal yolanda cocina internacional vamos a hacerle hoy unos filetes en salsa z lo estamos salpimentando ponemos la salecita y un poco de pimienta le gusta picante usted le pone un poquito más como le guste al gusto y la sal también tenemos la salte como ya echamos el aceite y empezamos a traer los filetes después de que está caliente lo movemos un poco vemos que no se pegan y aquí tenemos la zeta la limpiamos en tiritas para hacer la salsa como los filetes son en salsa z le damos la vuelta a los filetitos no lo dejamos en mucho o sea usted le gusta bien hecho te lo hace más lo puede hacer a su gusto a mí me gusta siempre muy hecho los filetes aquí vamos a sofreír la zeta para hacerle la salsa también sofreímos junto la cebollita una cucharada de cebolla muy llena y un dientito de ajo ahí lo rehogamos todo junto lo movemos bien la zeta ya está rehogadita ahora la vamos a licuar no le echamos la leche ahí para que no esté muy caliente porque puede saltar en la licuadora le echamos un chorrito de leche a la licuadora para licuarlo ya está mira está muy espesito los recogemos todos y le echamos ahí lado la nata le ponemos la nata y lo movemos un poco sale la salsa zeta le pone sal al gusto y un poquito de pimienta la mueve si quiere ponerle algún poquito de caldo le pone el caldo si nunca le viene mal si ahora está el caldo y ya ve cómo están están jugosito ya le he dicho antes usted lo quiere hacer muy hecho usted lo hace muy hecho luego le echamos la nata ya le añadita y lo dejamos hervir si usted le apetece ponerlo al horno lo pone al horno vamos a ver cómo hacemos esta papa con todo y la piel la papa cuando la freímos con la piel queda más crujiente nosotros solemos pelar la papa pero es un gasto innecesario y perder tiempo 3 minutitos en el microondas para que esté precocida ya la saco al microondas la paso por un colador para que un pote el agua y la pongo en un papel papel de cocina para que quede bien se quita para que el aceite no salte pues ya estando precocida queda buenísima así la papa usted la puede hacer en el horno si tiene un horno a vapor la pone al horno a vapor o la puede también freír a fuego bajo media preco para que tenga precocida la pone a enfriar y después la fríe no es necesario botar la cáscara de la patata que cosa he aprendido me quedé sorprendida pero sí que están bastante buenas yo aprendí a hacer estos filetes en salsa zeta en un restaurante que trabajaba en españa yo trabajé siete años casi ocho yo tuve tres años de kitchen porter y luego cuatro de chef de cocinera cuatro de cocinera y ellas y allí hacíamos salsa zeta vamos las patatitas están fritas muy corriente con el aceite bien bien caliente la hemos puesto a freír y la carne en salsa zeta sea pollo ternera lo que usted haga está súper súper rico intenten hacerlo en casa y ya verán qué plato más delicioso espero que le guste este plato que tengan buen provecho ay mi plantita le tengo que quitar las cojollitos para hacer el adorno buen provecho aquí tienen este plato espero que lo disfruten hola dios se le bendiga dice salmo 118 8 mejor es confiar en dios que confiar en el hombre o sea tenemos que confiar en el grande vamos a confiar en un hombre no queremos gloria de hombre cuando usted vaya a la iglesia o escuche una palabra usted vaya fijado en dios no en el hombre usted va a coger lo bueno y dejar lo malo como dice la palabra usted no se fije en sus hermanos en nada usted sólo fíjese en dios porque el hombre se fija hoy pero mañana no o sea porque nada que es eterno lo único externo es dios y a él es que lo vamos buscando esta palabra es para ti no piensa que para el otro por compañero que está hablando no porque muchas veces vamos a la iglesia y decimos hoy le están hablando al otro no nos están hablando nosotros es a cada uno de nosotros que tenemos que cambiar cada vez más y seguir creciendo hasta llegar a la dictadura del varón perfecto amén amén amén